Ahorita tenemos una inscripción de 100 alumnos. Nosotros atendemos alumnos en la edad inicial, lo que es lactantes, maternal, preescolar, primero, segundo y tercero. Así que recibimos niños de 45 días de nacidos a los 7 años de edad. Nosotros atendemos la discapacidad intelectual, visual, auditiva, motriz, alteración sensorial, condición del autismo. Ahorita el índice más alto es el autismo. En chiquitos que estamos recibiendo con este diagnóstico desde el año y medio, que ya traen algunos indicadores de 2, 3, 4, 5 y 6 años de edad. Los requisitos son traer los documentos de cualquier ciudadano mexicano, no acta de nacimiento, CUR, identificación de los padres, recibo de pago de servicio, ya sea agua o luz. Estamos en privada B10, número 24, en la colonia Infonavit. Fundadores en el teléfono 867-719-5450 y 867-753-4844. En un horario de 8 de la mañana a 6 de la tarde.